He visto a mi invitado Bill Johnson pararse frente a un grupo de personas y he visto muchos milagros erupcionar. Pero Bill me ha dicho que la mayor revelación que le ha sido dada para milagros, para que cumplas tu destino, está listo para revelarla ahora. Y les prometo, si se aferran a esto, será la más importante revelación para todas las promesas de Dios en su vida. ¿Listos para aferrarse? Bueno, en realidad esa revelación es tan simple que la puedo decir en tres palabras. Pero, no es una cosa intelectual. Es una revelación sobrenatural. Y si la tienes en tu cabeza, eso es bueno. Pero no lo suficientemente para activar las promesas de Dios. No suficiente para cumplir tu destino. Y Bill, estamos a la orilla de la silla. ¿Cuál es la revelación? Dios es bueno. ¿Han escuchado eso antes? Dios es bueno. ¿Por qué es una revelación tan importante para ti? Vamos, tú fuiste conocido por más de dos décadas como alguien que se mueve en lo milagroso. Y bueno, los milagros que ocurren son, vamos, es fenomenal. Pues es normal de acuerdo con la Biblia, pero es fenomenal de acuerdo con la mayoría de la gente. Sí, lo que conoces de Dios cambia quién eres. Define tu propósito. Define tu destino. Moldea él como vives. Moldea más que nada como piensas. Todo viene desde tu perspectiva de la vida. Y la forma en que ves a Dios cambia todo lo que ves sobre la vida misma en el planeta Tierra, lo que Dios nos asignó para la vida. Cuando vemos que Él es bueno, toda revelación viene como una invitación para un encuentro. Nada se nos da sólo para ser más listo, sólo para aumentar la capacidad intelectual. Todo es una invitación para encontrarse con Dios en esa área. Y Él dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben, es una experiencia. Vean, es percepción. Recibirás más claro lo que puedes experimentar. Y el Señor nos invita a ver y a probar y a percibir su bondad en un nivel diferente. Tú en realidad, vamos, es una afirmación fuerte. Lo llamas piedra angular de toda teología. ¿Por qué dices eso? Sí, sí, lo es. Bueno, es, todo viene de la bondad de Dios, todo sobre Él. Él es bueno, así como santo. Su amor, por supuesto, Él es amor. Pero esa bondad de Dios, yo creo que es el sistema raíz de donde viene todo. Y cuando ves eso, cuando eso se fijó en mi corazón, entonces hay cosas que solía cuestionar que pasaban que ya no cuestiono, porque veo que todo está definido por su bondad. No es, su bondad no se define por las circunstancias, es todo lo opuesto. Y solo ver eso brinda un descanso a mi corazón. Y que puedo confiar en Él en toda situación. Todo lo que trate de ser el enemigo es que me vuelva introspectivo. Él quiere que me enfoque en evaluar cómo estoy, y especialmente para quienes tienen pasión de conocer a Dios, de vivir como Jesús, ser como Jesús, es fácil de caer en la trampa. Porque cuando busco dentro, no busco donde la fe aumentará, en realidad busco donde la fe disminuye, porque me vuelvo autodependiente y no dependo de Dios. Y el Señor espera que dirijamos la atención a Él. No es porque los problemas de la vida, con cuales Él lidia, no son importantes. Lo son, pero Él lidia con ellos, no nosotros. Él lidia con nosotros y al buscarlo a Él, entramos en un lugar de reposo. Pero la fe viene del reposo, no de luchar. No es el resultado de las obras, es el resultado de la rendición. Y cuando así es como vemos nuestra relación con Dios, la fe es mucho más normal y natural. Ahora, tú dijiste algo antes. Dijiste que Dios es bueno. En tu corazón está fijado. Sí. Pero tenemos muchas personas que se cuestionan tantas cosas. ¿Cómo podemos llegar a donde tú estás y a donde yo estoy? ¿Y por qué de hecho aún más importante? ¿Por qué es tan importante llegar ahí? Bueno, es vital porque cambia quien eres. Cambia tu percepción de la vida. Y si yo confundo la naturaleza de Dios, confundiré cómo vivo. Es como suelen decir que con todo mal, mal diagnóstico, mal tratamiento. Y así siempre intentarás de responder preguntas que las personas no hacen. Siempre tratarás de resolver problemas en los cuales Dios no está lidiando o está tratando de forma diferente. Y nos volvemos personas que trabajan extremadamente duro, pero muy, muy inefectivos, porque todo viene de la bondad de Dios. Es vital, es algo vital de percibir, porque cambia. Cambia cómo vemos incluso las cosas que no entendemos. Cambia la historia, cambia leyes, cambia las preguntas que tenemos. Tengo más preguntas de las que he tenido. No es que, no es que mi, que aumenta mi conocimiento y tengo todas las respuestas. Y es solo que tengo las respuestas que necesito. Y la respuesta que necesito es que Él es 100% siempre bueno. Y Él es un Padre perfecto. Jesús vino a revelarlo como Padre. La más grande revelación, revelación que Jesús nos brindó, es en realidad, es revelada constantemente en el Evangelio de Juan. Es que Jesús es un Padre. Y es un Padre perfecto. Él vino a un planeta de huérfanos para revelar al Padre como Padre. Y una vez que eso es establecido, entonces tal vez no sepa la respuesta a este problema o este desafío. Pero sé que me acerco a Dios. Que es bueno, que ya obró en mi favor para brindarme la solución correcta. ¿Sabes qué, Bill? Si supieras la respuesta a todo eso, te haría Dios. Sí. Y descubriste que hay demasiado que no entendemos. Y que eso nos hace humanos. Sí, es cierto. Pero la palabra confiar es una tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!